Listos. Pues luego de Cannes traes a Morelia tu película. Cuéntanos un poco de esta historia. Pues bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de estar en Cannes compitiendo por la Cámara de Oro. Fue una experiencia increíble para mí y para todo el equipo de producción. Y la verdad a raíz de Cannes la película tomó vuelo, tomó un impulso increíble. Nos llevaron al New York Film Festival, a Chicago, a Varsovia. Como muchos festivales muy importantes dentro de este circuito de festivales de arte. Y también tuvimos suerte de ingresar directo a festivales de género. Fuimos a Fantasía en Montreal donde tuvimos un reconocimiento. En Fantastic Fest donde también tuvimos un par de premios. Y la peli pues se encontró, digamos, yo creo que su génesis fue Cannes afortunadamente. ¿Y ahora estás en Morelia? Ah, bueno, claro. Es mi casa. Yo lo digo honestamente, mis tres ejercicios de cortometraje como estudiante compitieron en Morelia. Entonces, la verdad es el festival que confió en mí, en mi discurso, en mi puesta en Cámara, en lo que yo tenía que decir como cineasta. Entonces, para mí es un honor que le hayan dado la oportunidad a la película de estar en competencia y de acercarse al público del festival. ¿Cómo bloquea y qué muestra? La película trata básicamente de una familia en descomposición, ¿no? Y cómo esta desintegración familiar descompone a la sociedad, ¿no? Es como un poco la hipótesis o el punto nodal de la película. Sin embargo, la gran metáfora de la película es que el único depredador del ser humano es el propio ser humano, ¿no? Nos estamos comiendo entre nosotros, estamos perdiendo el tejido social, ya nadie se conoce, ya nadie se protege, hacen estas pequeñas tribus y se van depredando unas a otras. Yo lo que quería exhibir era eso, ¿no? Cómo una familia se desintegra y se permea tan fácilmente la violencia exterior en ellos por esa falta de cohesión. ¿El público que ha visto la película capta este mensaje? Yo creo que sí, de hecho, un poco lo que nos comentan en los festivales en el extranjero es eso, ¿no? Que les llama mucho la atención que una película que combina dos géneros, que es el drama y el horror, tengo un comentario social como, no sé si claro, pero es que es una arista, ¿no? De llegada a la película, ¿no? Los comentarios sociales ahí están y es cuestión de buscarlos o de reflexionar sobre ellos, ¿no? Creo que el público los va a ver, ¿no? Donde hemos estado, que son en unos festivales y una proyección en la Cineteca, el público lo capta, entonces creo que funciona. ¿Dónde filmaste esta película? La filmé al sur de la Ciudad de México, en un lugar que se llama C.M. Culhuacán, que es el barrio donde yo crecí, donde vive ahorita toda mi familia, y en distintas locaciones ahí cercanas, pero básicamente ese es el lugar. Y bueno, la casa es un foro, construimos un foro. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.